Meditación con el Arcángel Miguel, rayo azul, para limpiarse de entidades. Convoca al Arcángel Miguel. Visualízate cubierto con el rayo azul de los pies a la cabeza. Visualiza que tienes en la mano la espada del Arcángel Miguel. Y que con ella cortas las ataduras, los apegos y lo que te causa sufrimiento. Hazlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de cortar, dirige la espada hacia el vórtice de luz, para que la oscuridad se vaya a donde pueda ser transmutada. Agradece al Arcángel Miguel por su asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!